Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues un minutillo falta para la final de Champions del primer equipo Final, bueno pues, complicada Equipo de 133% que ha ido ganando muy fácil casi todos los partidos Vamos a ver, bueno pues como juega el equipo porque si hace un partido por ejemplo como el de ayer de Liga pues hay opciones de ganar el tema es que no haga un partido como el de ayer de Liga Tiene buenos jugadores Bueno, tiene otros que no están tan bien pero en general el equipo rival está bastante bien Está en la Liga del Dortmund y va tercero o sea, el que ganó la Copa por ejemplo elegía el que va primero está haciendo una buena temporada ha perdido 4 partidos y ha empatado 2 lo que pasa es que claro, ha jugado con el Dortmund ha jugado con el Erkan este que tiene 147 vamos, que es un equipo que ha tenido una liga complicada así que vamos a ver pues como responde el equipo y y si juega bien en ataque sobre todo que es el tema teniendo al Manteca y a Joaquín a tope y a Santos también pues debería de tener un poco de un poco de de ventaja en ataque pero es que nunca se sabe porque si el Manteca baja y crea juego la cosa puede ir bien el problema es que hay veces que se quedan los dos arriba y ninguno de los dos crea juego para el otro luego también el centro del campo tiene partidos y partidos mira, por ahí está Santos iluminado que eso siempre es bueno bueno pues primero jugador de ataque para mí y espero que sean muchas más las que veamos eh uff tío bueno primer susto vaya disparo que se ha sacado pero por lo menos el portero me extraña mucho que la posesión sea para mí mira, ves estas son las jugadas clave es que claro esto se falla en una final vaya tela vaya tela bueno pues eso sí que es un problema eso sí que es un problema porque prácticamente me quedo sin una banda y encima la de la de Saizar que que es una banda importante pero bueno y justo me quedo sin Saizar saco un jugador que tiene que jugar fuera de su posición porque no tengo otro jugador otro jugador para sustituir a Saizar y empiezan a jugar precisamente por esa banda o sea en lugar de jugar por la banda de de Bautista que sería lo ideal pues se ponen a jugar por la banda del del que está fuera de su posición pero bueno si por lo menos el Manteca hubiera aprovechado la jugada y hubiera metido la falta pues ahora estaríamos con un gol de ventaja pero ni siquiera eso vamos Joaquín bueno mira ahí está el Manteca iluminado a ver si si pega un buen pase cuando hay buena conexión cuando hay buena conexión entre Joaquín y y el Manteca las cosas cambian muchísimo vamos devuélvesela bueno mira allá va Muñoz un poco con Muñoz un poco con Muñoz que quiere llevar quiere llevar el ataque pues estoy teniendo bastantes jugadas de ataque bastante más de las que yo me pensaba que iba a tener en el partido el problema es que están siendo bastante mira otra oportunidad cuando tiene las oportunidades y las falla el tío a ver 51% de posesión para mí 5 tiros 3L 2 y 2 a puerta 87 hombre no pinta mal no pinta mal sobre todo porque él prácticamente no ha llevado nada de peligro pero es que yo tampoco realmente el partido está siendo bastante malo por parte de los dos no sé la verdad igual debería de poner la presión alta y apostarlo todo por por el ataque no sé hasta qué punto vamos a ver cómo inicia la segunda parte que muchas veces las segundas partes son muy diferentes de la primera y cambia totalmente el partido vamos toro si más o menos la segunda parte va parecida a la primera creo que debería de poner presión alta incluso quitar el defensivo y poner el juego normal porque si de todas maneras él no va a atacar mucho pues no me merece la pena estar en defensivo otro balón robado más fácilmente y ojo que en manteca vamos que alguien se la devuelva ole 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 bueno pues marcamos el primero y ahora ya la cosa y el panorama cambia ahora hay que empezar a perder balones en defensa porque después de meter un gol lo suyo es perder unos cuantos balones en defensa a ver si podemos darle ventaja al rival y que pueda empatar ahí está otro balón perdido bueno por lo menos lo recuperamos fácil y por supuesto hacer faltas hacer faltas en el borde del área que que eso siempre está precioso bueno pues al final presionamos pues estamos en el minuto 67 ya se ha visto con que facilidad me puede hacer un gol y y si voy a perder prefiero perder atacando que que perder defendiendo así por lo menos si al final termina metiéndome otro gol me quedo tranquilo de que yo he intentado atacar es más incluso creo creo que voy a poner los pases mixtos hombre 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 menos mal que los sobornos al árbitro han funcionado uy la madre los trajo minuto 76 no aguantar los 14 minutos que quedan defendiendo esto estaría muy feo esto de perder balones esto de perder balones de esta manera bueno pues necesito otra ayudita otro penalti otro yo que sé un par de bueno un par no 6 o 7 córner seguidos que a lo mejor de 6 o 7 termino metiendo uno pero es que prácticamente en dos ataques así que ha llegado ha metido los dos goles también es cierto que yo no he atacado mucho más que que los goles mira esta la vamos a robar venga que este es el minuto perfecto para meter el tercero macho está dormido en el centro del campo vamos la hostia tío madre de dios pero como es posible esto hombre increíble increíble de verdad yo yo alucino tío ha llegado tres veces pero literal madre madre mía pues esto es claramente un final bueno el final que uno se podría esperar viendo como ha ido toda la temporada viendo como ha jugado el equipo toda la temporada lo mal que ha jugado en liga muchísimos partidos pues más o menos es el final que yo podía esperarme porque bueno un partido en el que pues prácticamente no han hecho nada y me terminan haciendo tres goles y ganando el partido en el minuto 90 es que no es que no es que no pero bueno por lo menos espero llevarme la liga y a ver la temporada que viene que podemos hacer con el equipo porque estoy en 122,9 o sea voy a voy a terminar la temporada otra vez por encima del 120 la temporada que viene va a volver a ser otra vez una temporada dura y no sé la verdad al principio del partido pensaba que no tenía casi casi que ninguna opción de ganar pero claro cuando se ha visto como estaba siendo el juego pues por el juego que se ha visto parecía que ganar era bastante factible pero el caso es que el segundo gol ha sido de penalti tampoco es que yo haya llegado mucho más que él lo que pasa es que sí que es verdad que por lo menos cuando iba a empate o iba cuando iba a empate parecía que defendía fácilmente solo solo he tenido problemas más en defensa cuando iba ganando en fin ¿qué le vamos a hacer? esperemos que que haya tenido más suerte que tenga más suerte con el con el equipo C por ahora nada más muchísimas gracias por ver el vídeo un saludo y dentro de un rato más hasta luego de un rato más y ¡Suscríbete!